Es una responsabilidad muy grande, es de saber que tienes que hacer las cosas de la mejor manera, es de saber que vas a presentar a un país y bueno, es una oportunidad muy importante. Es una bendición, es de saber que hay que seguir trabajando igual para que lo tenga en cuenta el profe y no, es de nada, es de saber que hay que tomar las cosas con mucha tranquilidad y saber que es lo que se viene. Sí, como ustedes saben, tenemos que enfrentar a Estados Unidos, un equipo táctico en el cual tuvo la oportunidad de jugar con Honduras, Honduras lo sacó, nosotros tuvimos el privilegio de enfrentar a Honduras, los dos partidos que jugamos íbamos arriba en el marcador, nos empataron a los últimos minutos, pero iremos con la mejor actitud para enfrentar este partido.